Tras 53 años en el mundo de la actuación, la actriz Verónica Castro anunció su retiro del mundo del espectáculo. Verónica dijo que la vida le ha cambiado mucho, pero que está cansada y no puede con la agresión y el escarnio. Con una publicación en Instagram junto a una de las canciones de su hijo Cristian Castro, la diva comunicaba al mundo entero su decisión. Por 53 años entregué mi vida. Con todo mi amor, gracias por todo. Estoy agotada de tanto mal. Y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero paz. Es parte del mensaje de Verónica Castro. Actriz famosa de telenovelas, Verónica debutó en los escenarios en 1964 y protagonizó las producciones Los ricos también lloran, El derecho de nacer, Rosa salvaje, entre otras. Tras un largo tiempo fuera de las cámaras, regresó a la pantalla chica mediante la plataforma de Netflix con la serie La Casa de las Flores. Luego del escándalo producido por la actriz y conductora Yolanda Andrade, quien dijo públicamente que se había casado con Verónica. Hoy la aclamada actriz se retira de la actuación. El público apoya a Verónica, mientras que a Yolanda Andrade la han tachado de mala persona, pues la gente opina que ella no debió meterse en la vida personal de una gran actriz, como lo es Verónica Castro. Informó Evelyn Quespas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!